Como todos sabemos, el año pasado fue bastante malo para Infinti y para mi carrera también. Personalmente busqué cambiar al equipo, que sentía que era completamente un cambio de aire totalmente nuevo. Pan en realidad viene de pan dulce. Decidimos crearnos una cuenta con un amigo y no sabíamos qué nombre ponerle. Teníamos 13 años, 12 años y pintó esa y ya iba quedando, iba quedando, iba quedando, hasta que subí por primera vez a Challenger. La poca gente que me conocía en ese momento me conocía como pan dulce, entonces ya para qué cambiarlo, ¿no? Y empecé a jugar LoL por ahí de 2011, 2012. Literalmente ni siquiera entendía el juego, nunca había jugado en un juego de computadora. Después fui conociendo por mi primo, un grupo de amigos. Ellos llevaban como 5 o 6 meses jugando más que yo y me mandaban support. Y ya después fue pasando el tiempo, los años y pues crecí mucho más que ellos obviamente en nivel mecánico, individual y todo eso. Entonces ya como que me dejaban ir el rol que yo quisiera porque pues los carriaba prácticamente. Sí, conozco mucha gente de la liga, la verdad es como que somos bastante del sur y como que todo del sur nos llevamos bien. Fuera de, bueno, la competencia es siempre, no sé, hay días que pinta hacer un asado, nos juntamos, o incluso ir a comer, como que siempre está esa disposición de todos, como que nos llevamos bien. O incluso mismo, no sé, jugar otro juego en la PC a través del Discord. Y siento que lo que está bueno la verdad como que no simplemente son players contra los que competir, sino que también son amigos. Por ahí del 2014, un amigo que se llama Pedro, que era como el que siempre me traía un juego nuevo para jugar, me mostró el LoL. Amigos con los que crecí básicamente, siempre me decían, tenés como una habilidad que no es, como que no es la promedio, ¿no? O sea, nos metíamos a torneitos de RP o cosas así, y por ahí sí era el que más destacaba por lejos, ¿no? Más o menos ahí es cuando yo le empecé a agarrar un poco la chispa o el gusto a esto de competir. Pues yo jugaba literalmente en una silla de fiesta o blanca, si quieres decirlo, y mi hermano me dijo, o sea, si tú llegas a Challenger, te compro una silla. Y como a la semana de que llegué, le dije, mira, ya llegué. Y nada, pues como que me compró mi silla. Y ya de ahí empezó todo, y fue por el que mi hermano siempre confió en mí. Hizo todo para que yo pudiera llegar a esto, para que yo pudiera lograr mi sueño prácticamente. Y por eso se lo agradezco mucho. Y se fue haciendo como un sueño hecho realidad, y vieron que sí tenía futuro, que sí podía hacer algo, un trabajo bien, que sí podía hacer algo con lo que podía vivir. Como Gabriel, pues siento que yo tengo que quedar todo. La verdad, como que hubo splits que no di mi 100% tanto física como mentalmente. Siento que este año lo puedo cambiar. Siento que soy un jugador más pasional ahora, la verdad, como que sí me siento esa adrenalina al jugar en stage, que la gente esté gritando, ganar el otro. No sé, como que es, ahora como que me late mal el corazón, por así decirlo. Cuando empecé, era básicamente un rookie que sí me tenía jugada en LoL, como que no me importaba mucho, no pensaba, sí pensaba en ganar, pero no es que me moría por ganar. Ahora siento que es como mucho más serio el asunto, como que sí estoy más consciente de las cosas que hago. Yo la verdad estaba completamente cegado con estar acá. A mí me daban cualquier tipo de oferta y yo la iba a aceptar porque era algo que estaba buscando hace muchísimo tiempo. Y me decidí con Isurus porque básicamente es el equipo argentino pionero más grande que tenemos. Entonces, nada, me sentía muy representado por eso. Cuando tenía, no sé, 14 años, venía al colegio y jugaba en Discord cuando hace 5 personas, vamos a las 6 de la mañana, básicamente, como que sí la pasó bien. Y ahora como que no me quedo hasta las 6 de la mañana, pero sí la paso bien jugándola. La verdad, como que pasó de ser como una competencia estricta como a divertirme. La verdad, como que puedo pasarla bien y puedo trijarear, pero también me estoy divirtiendo. O sea, la competencia por ahí es un poco cruel en el sentido de que nunca el que más trabaja o el que más esfuerza o el que más talento tiene termina ganando. Entonces, simplemente hacerlo lo mejor que puedas desde tu parte. Y nada, que si se da, bienvenido sea. Mi hermano, la verdad, espera que quede campeón. Le he dicho esa vez que estoy batallando, que estoy en situaciones complicadas y él me dice que siempre puedo salir adelante porque se lo he demostrado y él confía en mí. Soy adicto a ganar, no lo voy a negar, me encanta ganar. Perder literalmente me frustra, me hace enojar. El sentimiento de la derrota no me gusta. Yo sé que a nadie le gusta, pero a mí menos. Y es por eso que siempre quiero ganar y siempre quiero ganar y siempre quiero ganar y nunca voy a dejar de intentar ganar. Gracias. 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 Gracias.